Bienvenidos a Vecinos por el Mundo desde Seúl Si, llegamos a la capital de Corea del Sur, un destino muy esperado Luego de haber pasado por Jehu y haber tenido una introducción en lo que es la cultura coreana Nos encontramos en el corazón de Seúl, estamos en una parte de la Shopping Street Que estamos bien en Miendong, que es el centro de Seúl Y bueno, vamos a recorrer un poco, hay mucha gente La verdad que llegar a la ciudad fue muy fácil desde uno de esos aeropuertos Bajamos en Jimpo, hay dos aeropuertos, Incheón y Jimpo Y bajamos y por 1.650 wones nos tomamos dos subtes y llegamos acá al centro de la ciudad donde estamos alojados Mieong El metro salió, sí, 1.650 wones Recordando que hoy mayo 2023 tenemos 1.333 wones Así que no es para nada caro Así que bueno, vamos a recorrer un poco, vamos a mirar, hay mucho souvenir, muchas cositas Creo que los precios van a ser un poco más accesibles de lo que fue Jehu Y por lo que tengo entendido, esta ciudad nunca duerme, así que existe la posibilidad de que haya mucho material Durante el día y también durante la noche Una de las excursiones que vamos a hacer va a ser ir a la zona desmilitarizada de Corea del Sur con Corea del Norte Así que no se la pierdan Y si querés ver el corazón de la capital coreana Seguinos en Vecinos por el Mundo Suscribite a nuestro canal Y también nos podés seguir en Instagram en Gracias, chau chau